Porque en Euskadi no se folla, es el tópico que existe de siempre. ¿Qué piensan en Bilbao sobre los tópicos vascos? Es imposible ligarse a una vasca. Verdad, es imposible. ¿Por qué? Eh, no. Es complicado, son cerradas, estrechas... Puede que sea difícil. Tira, porque una vasca es una vasca. ¿Por qué? No, no se dejan, no se dejan querer, pero se van fuera y se dejan. Es posible ligarse a una vasca. Se dejan. Imposible, no. Nosotros es que llevamos ya años aquí. Ah, ya te entra bien. Tenemos un poco bordes, sí, vale, lo acepto. En comparación con una andaluza. Dicen que las andaluzas, bien, que son más cedidas, vamos, que son más abiertas de mente, ¿no? Sois increíblemente brutos. La cama. Tenéis un deporte que es levantar piedras, ¿sabes? Que levantan ahí piedras de 320 kilos. Todas las mañas partimos un par de árboles cuando nos levantamos. Básicamente, si ahora mismo te doy una así, a lo mejor tenemos que ir al hospital. Echar más cojones a todo. Tuvimos un par de piedras a lo alto del tejado y vamos a trabajar. Bruto, pero como un arao. Sí, somos un poco brutos. Te decís mucho la hostia y pues... Tira. Pues, pues sí. Bueno, pues... Pues sí. Sí, es verdad que al final es como quillo allí, ¿no? Y ese tipo de cosas. Al final aquí tenemos quemado lo que oímos. Las vascas no se depilan. Tira. Enfoca, enfoca. Yo las vascas que he conocido se han depilado. Eso, eso es mentira. Mentira, mentira. Pero sí, en la antigua generación no se depilaban. Eso es cierto. Y luego olían. Se depilan el chocho igual sí que se depilan. El flequillo a media hasta lo llevan a corte de leñador. Que al final igual les puede hacer un poquito más pueblerinas, ¿no? Pero igual luego por abajo, al final pasa calor como todas, en todas partes, ¿no? Mentira, mentira. Y le resuda el chocho, sí. El secreto de los mejores cocineros es echar chorizo a absolutamente todo. Hasta los cereales. Chorizo, sí, pero de almendralejo. Las tres primeras rodajas sin pellejo. Ese es el chorizo que solemos echar aquí en Bilbao. Hay que hacerlo con mucho amor. Y poco más, porque como no nos dejan meterlo en otra parte, es el chorizo que tenemos que meterlo con la pasta, lo que sea. Sois extremadamente secos. Sí. No sé si son secos o no. Bueno, a ver, eso dice la gente, pero yo creo que realmente es hablar con ellos y conocerles. Una vez que les conoces y te das cuenta de que tienen su encanto. Lo que pasa es que son sinceros, entonces si te ven pinta de gilipollas te van a decir gilipollas. No es que se aborde, es que es sincero.